A dos días de que finalice el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, el trabajo parece aglomerarse. Este jueves, de entre un considerable número de modificaciones de ley, destaca la que eleva rango constitucional derecho de acceso al agua. La modificación se dio en el artículo cuarto constitucional, el mismo que también señala la oportunidad inequívoca de los mexicanos a los servicios de salud, vivienda y educación. La iniciativa fue presentada en marzo de 2010 por el diputado sonorense Samuel Moreno Terán, quien es también parte de la mesa directiva de la 61 legislatura. Bueno, efectivamente aquí viene a obligar a los gobiernos, tanto federal, municipal como estatal, para que se le dote de agua potable a todos los ciudadanos, buscando más recursos para que podamos tener este vital líquido en nuestras casas. Obviamente, y aquí dejarlo muy claro, que no es gratuito, pero sí el que tengamos el derecho a tenerlo. Fue también modificada la ley de salud de importancia para miles de personas que esperan hoy en día un trasplante de órganos, y es que se autorizó que las instituciones públicas que emitan documentos de identificación oficial, incluyan en el mismo la anotación que exprese la voluntad del titular en relación con la donación de órganos. Las negociaciones entre las fuerzas políticas detuvieron en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Nacional, mientras que los legisladores panistas recriminaron abiertamente a los del PRI no tener la disposición para sacar adelante la reforma laboral. A San Lázaro llegó ya la minuta aprobada por los senadores, en donde se autoriza la reelección para alcaldes y legisladores, así como las candidaturas ciudadanas. Los diputados tienen hasta el sábado para aprobarlo en su caso. Lo que sí no dejo de lamentar es que no nos alcance el tiempo para aprobar la reforma política que tanto se ha estado esperando por la ciudadanía, ya que viene a darle la voz y el voto a los ciudadanos definitivamente, que es un tema que yo vengo buscando desde hace muchos años en la participación ciudadana. Se delinea entre los 500 diputados cuáles serán los temas que avanzarían en sesión extraordinaria. En la Ciudad de México, Javier López Álvarez, Noticias Telemax.